Te doy la bienvenida a este tutorial donde explicaré cómo trasplantar una olla Kerry. Recuerda que todo aquel trabajo con nuestras plantas que involucre desnudar sus raíces debe hacerse en primavera o verano, pues en otoño se le deja descansar porque la planta fortalece su entramado de raíces y se prepara para el invierno. Como en todo trasplante, primero hay que retirar el sustrato original y evaluar si lo podemos reutilizar. En mi caso no lo haré porque trae mucha corteza y veo que las raíces no se han desarrollado en abundancia. Mejor lo cambiaré por uno que yo prepare. Es una mezcla que tiene aproximadamente 60% mineral y 40% orgánico. Tú también puedes hacer el sustrato. La combinación de ingredientes es a tu elección según los que encuentres en tu región. Yo uso como base el tepojal, pero también funciona con perlita o piedra volcánica. Lo más importante es que esté libre de bichos, plagas o insectos que pudieran afectar a tu planta. La revisión de raíces es muy importante. Fíjate en ellas cada que vayas a hacer un trasplante para asegurar que están sanas, libres de nematodos u hongos. Hay diferentes métodos para plantar. En este caso puse un poco de sustrato al fondo, luego hice un huequito con mis manos y coloqué la planta. Siempre fíjate que esté centrada y tantea que el tallo quede libre por lo menos uno o dos centímetros antes de que empiece el follaje. Cubre con sustrato el resto del espacio disponible. Con tus dedos presiona un poco para fijar el ejemplar y distribuir todo el sustrato. Habrás terminado cuando sientas que quedó firme. Hay quienes no recomiendan regar de inmediato, así que puedes esperar al día siguiente. Y hablando de riego, recuerda que tu planta debe estar bien hidratada antes de trabajar con ella, ya sea que la vayas a trasplantar, esquejar o retirarle sus hijuelos.